Hola mi gente, les habla IntadorPR de Gaming Puerto Rico Son las 9 y 3 de la noche del 31 de diciembre 2018 mi gente Ya estamos a ley de nada Para despedir el año aquí en nuestra isla Puerto Rico Vamos a clonar este carrito, me lo compre casi ahora Gracias a los truquitos Bueno mi gente, ya estamos aquí Este es el carrito que vamos a clonar Esta maquinita Este, empecemos Me encanta dejarle la puerta abierta Eso es por si las moscas, como yo digo Estamos en una sección pública Tenemos compañeros que tienen una guerra sin cuartel Mi gente, espectacular Así que vamos a ver si llegamos vivos a nuestra oficina Vamos a ver si llegamos a nuestra oficina Vamos a ver si Bueno mi gente, ya estamos llegando hasta ahí en el MazeBand. Bueno ya estamos aquí, vamos para nuestro escritorio. Acuérdense mi gente que Gamer Puerto Rico lo que se dedica pues a Xbox One, así que en Xbox One, acuérdense que vamos a tener que sacar la batería o desconectar el cable. Así que empecemos, subimos el celular, vamos a actividad, galería de tiro, cuando seguro, rápido, flechita a la derecha, seguro, flechita a la derecha rápido, esto hay que darle para otra de nuevo, levantarse y nos vamos para, volvemos a hacerla, actividad, vamos a volver, galería de tiro, seguro, flechita a la derecha, y ahora la A rápido, rápido, lo más rápido posible mi gente, la rapidez es lo que nos puede ayudar, que hay que esperar. Bueno ahí se levantó, le damos a la B, le damos flechita a derecha y nos vamos para donde esta la recesionista, mayormente lo cojo con calma, aquí, damos para arriba, damos actividades y le sacamos la batería, y rápidamente prendemos el control, super sencillo, flechita a la derecha, le doy ahora para retirarme, vuelvo y toco, modo pasivo, flechita a la derecha, Pegasus, y un helicóptero, para ir a mi nightclub. y nos vamos para nuestro nightclub, más rápido posible, Es increíble. Me voy para el B2. Ahora lo que hago es, me paro aquí porque quiero, porque no es necesario. Hay visto en otro youtuber que caen unos carros, pero por si las moscas. Le damos a aceptar y esperamos a que nos expulsen. A que llegue al helicóptero, así que me voy para el búnker. Nos vemos allá. Bueno, llegué al búnker. Bueno, aquí tengo el carro. Hay que montarse en el carro primero. Me bajo y nos vamos para nuestro centro de operaciones. Ahora, ya estamos aquí adentro, volvemos y salimos. Ahora vamos. Nuestro carro lo metemos en el centro de operaciones. Y ya el truco está completado. Ahora dice que sí. Le dice que aceptar. Ya se copió uno por el otro. Mira para allá, si este no entra. Qué nítido. Con tanta porquería que tiene el carro. Bendito. Y así es que se termina el truco. Ya tengo uno en el B2. Y tengo uno en el centro de operaciones. Mi gente. Está funcionando. Estamos hablando que estamos a 31 de diciembre. Son las 9 y 20 de la noche. ¿Vio? Ya tenemos aquí. Ahora cogemos. Si queremos volver a clonarlo, lo sacamos. Lo ponemos... En la misma posición. Y seguimos clonando una y otra vez. Una y otra vez. Es un truco bastante sencillo. Es un truquito bastante sencillo. Así que yo espero que ustedes le puedan sacar de provecho. Aquí les habló Intrador PR. Para Gamer Puerto Rico. Hasta la vista.